Suprabón Transparente presenta Martín Muñoz y Suprabón Transparente. Ideas que pegan. Y ahora sí, acá estamos otra vez con un montón de ideas porque hay que unir el mundo. ¿Uniste tu mundo vos? ¿No lo uniste? Mirá, pintable. Suprabón, uní tu mundo y mirá el vídeo. Muy bien, nos vamos a poner a trabajar y para trabajar te cuento, vamos a usar pintable de Suprabón. Este pintable es espectacular porque se deja pintar, como dice el nombre, y podés colorearlo antes mientras estás trabajándolo o lo podés pintar después una vez que seco. Mirá lo que vamos a hacer. En principio vamos a trabajar con un bol. Un bol, fíjate que no sea demasiado grande, bien, que sea bien curvo y que no tenga ningún dibujo, ninguna textura por dentro. Una vez que tenemos el bol, vamos a trabajar con cemento rápido y agua. Bien, entonces vamos a acercar el bol, vamos a colocar acá todos los materiales y voy a colocar el cemento rápido, que en este caso es cemento rápido color blanco, bien. Lo voy a colocar acá dentro del envase. Siempre pensá más o menos que el cemento rápido se va a reducir un poquito, no tanto como la mitad, pero se va a reducir un poco cuando le echemos el agua. Así que cuando vayas a colocar la cantidad de cemento, eso tenerlo en cuenta de acuerdo al bol que vayas a trabajar. Y ahora vamos a ir echando de a poquito el agua, bien. Fíjate como lo voy a revolver. Tiene que quedar bien chirle, no tienen que quedar espesos ni grumos. Vamos a revolverlo muy bien, sin preocuparnos por marcar un poco los laterales, esos laterales, porque eso después lo sacamos sin ningún tipo de problema. Ves como ya va tomando cuerpo y prácticamente no ves que hay agua alrededor. Entonces, una vez que hiciste esto, es muy pero muy sencillo. Vamos a dar unos golpecitos así, para que se anivele, y vamos a colocar prácticamente rápido, porque esto ya te dio el cemento rápido, así que trabaja muy pero muy rápido. Vamos a colocar una cazuelita de estas de vela de noche, y vamos a ir haciendo un poquito de presión con el dedo, hasta llegar casi casi al borde de la cazuelita metálica. Fíjate que te quede bien centrado. Bien, una vez que hicimos esto, lo vamos a dejar secar cuanto nada, porque enseguida prácticamente se seca. Yo te voy a mostrar uno que ya tengo acá, ves, que ya está seco, está con la cazuela, y lo vamos a desmoldar. Entonces, lo vamos a desmoldar, y ya nos quedó perfectamente el dibujo, digamos, con lo que sería la parte de abajo, que yo necesito, del molde, y esta parte de acá. Ahora sí, vamos a ponernos a trabajar en serio. Bueno, mira, voy a colocar un stencil. Cualquier stencil que vos tengas, en este caso, a mí me sirve que sea redondo, pero si no fuese redondo, vos podés ir colocando el stencil de distintas maneras, y poder ir haciendo un dibujo. En este caso, yo lo voy a ubicar así, y vamos entonces a trabajar con el pintable de Supra Board. Muy fácil lo que vamos a hacer. Fíjate, voy a colocar una buena cantidad, así, todo alrededor, y con una espátula, vamos a empezar a trabajar haciendo presión, en principio, bien, haciendo presión por todo el trabajo que tiene el stencil. Vamos a ir cubriendo todo. No hace falta que dejes mucha cantidad de pintable. Fíjate que yo estoy dejando que se vea el stencil a partir de que voy arrastrando con la espátula. Entonces, vamos a ir haciendo todo este trabajito, que es muy sencillo, no tenés que ser experto. A mí me gusta enseñarles cosas que todos lo pueden hacer en la casa. Algunas cosas, obviamente, requerirá un poquito más de práctica, y es cierto, sí. La práctica siempre es necesaria, pero que lo podés hacer, lo podés hacer seguro. Y nadie nació sabiendo, así que, bueno, ves cómo voy trabajando el pintable de esta manera. Voy arrastrándolo para que se vea el stencil. Todo esto es para que yo me dé cuenta de la cantidad que estoy usando. Bien. Entonces, ahora así de una, levanto el stencil. Fíjate lo bueno que queda. Bien. ¿Y qué voy a hacer? Muy, pero muy sencillo lo que voy a hacer ahora. Voy a trabajar directamente con lacas vitrales. Entonces, vamos a agarrar una lacas vitral, y vamos a empezar a chorrear por encima del pintable y el cemento rápido. Entonces, vamos a ir chorreando, y vamos a dejar que se vaya desparramando. Puedo ir ayudándome con un pañito, así, para ir abriéndole camino donde necesito, donde quiero que vaya. Y no te preocupes por echar una buena cantidad de laca, te cuento por qué. Porque la laca va a absorberse en el cemento, y va a trabajar de distinta manera sobre el pintable. Así que pone laca sin ningún problema, que te va a quedar espectacular. Así, vamos a ir desparramando, bien, para que se vaya acercando al borde. ¿Ves? Es muy sencillo, con pequeños golpecitos. Fíjate, inclusive, que yo lo puedo hacer con pequeños golpes, y no dejé secar el pintable. Lo puedo hacer directamente, porque el pintable va a trabajar perfectamente, aunque esté la laca arriba, y no voy a deformar para nada el dibujo. Porque estoy haciendo pequeños golpecitos, para ayudarle a la laca a llegar al límite de donde yo quiero que vaya. De esta manera, vamos a trabajar así absolutamente todo, hasta que te quede como este que yo tengo acá. ¿Ves? Yo ya dejé la cazuelita, por supuesto, le puse la velita, y ya está listo para poder disfrutarlo y adornar el rincón preferido de tu casa. Nos ponemos a trabajar, hacer cosas lindas, uní tu mundo, y nos vemos en el próximo video.